Bueno, ahora sí Juli se despertó Y está No se está estresando mucho Para hacer ejercicio Ahí está Camila Julieta Ahora ya es momento de comer Por eso tampoco tenemos mucha paciencia Nos cansamos Haciendo ejercicio Ay, Camila Mirá Valentina Cómo llora la hermana Che, no eres hincha de pelo A tu hermana Ay, qué peleadura Y Juli allá luchando